Hace ocho días exactamente desapareció el pequeño Ismael Aragón Mateo de siete años. Quienes participaron en su búsqueda recorrieron varios kilómetros a las orillas del río Jalapa, que lo arrastró tras caer accidentalmente. Las autoridades decidieron este lunes suspender las tareas, quedando a la expectativa de cualquier reporte que pudieran recibir por parte de pobladores de la zona. Sin embargo, parte de lo que también se ha coordinado ya es que hay personal de bomberos voluntarios que se encuentran atentos a cualquier reporte que la población realice. El río Pinula es tributario del río Motagua, quiere decir que a lo largo tanto del río Motagua o en el mismo río Jalapa, otros sectores como el río Tambor también en ese lugar, podrían reportarnos si observan al menor en algún momento. De acuerdo a lo que el padre de Ismael comentó la semana pasada, el pequeño y su mamá se encontraban cortando leña cuando él cayó al río Jalapa. Las torrenciales lluvias provocaron que creciera el afluente y el niño desapareció en segundos. Los padres son conscientes de la gravedad de la situación y solo esperan encontrar el cadáver de su hijo para darle cristiana sepultura. Ismael cursaba primero primaria, tenía sueños, tenía ganas de vivir y quería salir adelante para ayudar a sus padres, pero su historia cambió en un abrir y cerrar de ojos.